¡Hola, munis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo Chi Vlog. Hoy es un martes y no sé si ustedes ya saben, pero aquí en Corea ya es Chuseok. Es básicamente como un Thanksgiving en Corea. Acabamos con trabajo temprano, ya son la una, así que vamos a irnos para Chuseok. Vamos, bueno, como pueden ver en mis videos pasados, cada Chuseok vamos a ver a nuestra familia que está en Pusan. Así que vamos, 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 vamos a ir en coche ahorita. Aún no hemos comido, así que venimos a comprar comida que vamos a tener que comerlo en el coche. Así que no podemos comer adentro por corona. Normalmente aquí hay restaurantes adentro de como un food court, pero no se puede comer ahorita por corona. Vamos a comprar algo de comer. Tenemos hambre. Nos checaron la temperatura. Hicimos que escribir nuestra información. Ahora vamos a comprar kimpap. Provecho. Provecho. Miren amigos, estamos en un túnel ahorita. Dicen mis papás que estamos abajo del mar. ¿Qué dijiste? No. ¿Papá? No, estaba marcado 26 metros abajo del mar. Estamos 26 metros abajo del mar. Estamos pasando. Estamos pasando por el medio del mar. No sé cómo, cómo se supone que es esto, pero pues ya estamos saliendo del túnel, así que ya estamos afuera. Ya salimos, ¿no? Este puente, este puente está conectado de la tierra a la tierra. Una parte está construido, este, el puente, otra parte por abajo del mar. Y si, ya estamos yendo a la isla de Koje, aquí en Corea, que está abajo de Busan. No, más o menos cerca. Entonces, para ir a la isla, tenemos que pasar por este puente y este túnel que acabamos de pasar. Y está muy bonito. Cambian las luces. Ahí ya como ven. Ya llegamos a la isla de Koje. Ya son las 8. Nos tomó ya como 6 horas, ¿verdad? En coche. 6 horas. Y así es en Chusok. Todos van a sus pueblitos. Empezamos temprano el día. Creo que nos fue bien 6 horas. Normalmente, si no es Chusok, de ir de Seúl a Busan, es como que 4 horas el coche. Entonces, vamos a cenar aquí. Vamos en un restaurante. Y ya mañana vamos a ir a ver a la familia. Buenos días, Moonies. Son las 8.40 de la mañana. Ya me desperté aquí en Koje. De seguro están como, Wey, no que dijiste que ibas a ir a Busan. ¿Por qué te fuiste a una isla? ¿Qué pedo? Siento que no lo expliqué muy bien. Ok, aquí les va. Mientras que hago mi maquillaje. Toda mi familia está en Busan, básicamente. Excepto por mi abuelita, que vive en un pueblito más chiquito. Si me olvido el nombre. Pero hoy vamos a ir, así que les enseño. Como tenemos una familia grande, y todos viven como lejitos de cada persona en Busan. Mi tío tiene esta casa aquí, en la que estoy ahorita. Que está en la isla de Koje. Ahora, la isla de Koje, como les enseña ayer, está conectada con un puente. Abajo del mar, afuera del mar. Ahora sí, desde Busan. Y está más o menos cerquita. Entonces, pues siempre venimos a la casa de Koje cuando todos nos vemos juntos. Y como es Chusok, nos vamos a ver todos juntos. Otra vez, como les dije ayer, como es Chusok, todos viajan a sus pueblitos. Y es todo un rollo. Así que nosotros venimos temprano. Por eso es que aquí no hay nadie, excepto por nosotros hoy. Todos siguen en Busan en sus casas. Pero hoy, oficialmente, ya empezó el puente. Ahí tengo que hacer esto con mi mano, porque no traje las esponjitas. Qué tontas, eh. Mañana es el día de Chusok. O, sí, mañana. Ahorita a la familia vamos a ir a ver a mi abuela. Que les dije que está en un pueblito chiquito. Y después de eso vamos a regresar a la casa. Creo que todos los demás. O no sé. Qué va a pasar con los primos, porque ellos también tienen familia. Otros lugares. Pues quién sabe. Eh, qué más. Ahorita nos estamos poniendo listas. Porque voy a hacer un video con mi mami súper rápido antes de irnos. Nos ponemos listas, rápido. Les voy a hacer como un mini tour por aquí. Que tenemos puras casas así, por aquí. Y enfrente tenemos el mar. Está nuestra casa. Bueno, no es nuestra casa, es el de mi tío. Les voy a enseñar la casa. Está hermosa, la neta. Está muy bonito el día igual. Por aquí tenemos tipo jardín. Y aquí es donde cenamos todos juntos. No se ve. Ahí está. Cenamos todos juntos aquí. Hacemos como barbecue tipo aquí afuera. Creo que lo vamos a hacer hoy, mañana. No sé. Nuestra familia Moon les gusta cantar. Tenemos el karaoke aquí. Y la guitarra y todo. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Así que vamos. Y bueno, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Hola, estamos con mi sobrina. Hola, les quiero enseñar el pueblito por aquí, ¿verdad? Es como un pueblito de hace mucho, viejito, está súper bonito, el pueblo básicamente es como un pueblo que verías desde hace años, un pueblo viejito, o sea todas las casas son súper viejas, pueden ver, todas las paredes están pintadas así, aquí se supone que es un karaoke, es un karaoke viejo, pero vean. Aquí es donde se cortaban el pelo, ahorita mis primos y los bebés, no sé a dónde se fueron, se fueron por allá creo, que dice que hay algo así que vamos a ir a ver qué hay, a veces estos pueblitos que veo en Pusan me recuerdan mucho de México, porque todas las casas chiquitas, con mucho color, todas juntas y sí, pero ya en Seúl, es por eso que no me gustan las ciudades grandes, me gustan más estos pueblitos calmados, ¿no? calladitos, vean. la luna ya el ride, el rodeo, el rodeo es ya y si , Los juegos que jugaban antes De chiquitos Los días pre-internet Buenos días mis munis Feliz Chusak Ya es Chusak Hoy es oficialmente Primero de octubre No puedo creer que ya sea octubre Te juro me acuerdo que Había empezado a hacer vlog más el año pasado Estamos viviendo una vida normal Sin máscara, sin nada Viajando, pero bueno Hola Pues yo me puse lista primero Estoy esperando a todos a que salgan Hoy en la mañana Antes de que toda la familia vengan Por aquí Vamos a turistear por La isla de Koye, que siempre nos quedamos Aquí en la casa Y no salimos afuera Así que vamos a ir a ver que hay más ¿Verdad? ¿Sí? Claro que sí Entonces vamos a hacer eso Y después luego en la tarde Andamaskutopso Y luego en la tarde van a venir Todos los demás aquí A festejar Chusak Nosotros no creo que lo hacemos muy como Tradicional ¿Verdad? El Chusak No lo hacemos muy tradicional Normalmente en Chusak Normalmente en Chusak Vamos a ir a ver A nuestros abuelitos Abuelitos y abuelitas Nuestros antecedentes Y todos Ajá El templo Y todo eso Todo el rollo Pero no podemos por corona Es que nada más vamos a ir Por aquí Enfrente de la casa A ver que hay Lista Oh Miren La supermodel Hey Ay otra vez No otra vez Ay no Llegamos ¿Cómo se llama este lugar? Parame Undok Llegamos a este lugar En Koje Que se llama Parame Undok La colina Del viento Y ahorita les voy a enseñar Lo más bonito del mundo El mar Hemos venido muchísimas veces A Koje A la isla Pero nunca hemos Venido aquí Al lugar más turístico Está hermoso Hermoso ¿Verdad? Sí Hay demasiados coches La neta No pensé que iban a haber Tanta gente Por corona Pero pues aquí estamos Ahí está la colina Que vamos a ir Vean aquí hay un crucero Que va por las islas Creo que mis papás Quieren subirse al crucero Pero vamos a ver Ya empieza aquí la colina Del viento Sí Sí Vimos Ya casi llegamos Ya llegamos Está hermoso Está hermoso Demasiada gente Miren qué bonito está Guau Es que nos sale El color Del mar Aquí la cámara Está impresionante Se ve Transparente Literal Que tómale fotos De De los papis De los papis Hola 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 Ponte tu máscara Por favor Vean el outfit De mi mami Si van a venir A la isla De Khoje Wapusan Vengan en otoño Que creo que es el mejor El tiempo Por el clima Ya venimos A comer Provecho 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 Ya casi son las 3 Así que vamos A estar en la línea Para subirnos El crucero Estoy emocionada Nunca había subido En un crucero Aquí en Corea Ahí está Ese es el que nos vamos A subir Bueno yo pensé Que iba a ser Un crucero grande Pero va a ser Un barquito chiquito ¿Qué es? Todas estas son cuevas Que estamos viendo Quisiera salir A verlo mejor Pero las olas Están demasiado grandes Híjole Todos están aquí Pescando Pescando Múnis bajamos Del barquito Y ahora llegamos A este lugar Que se llama Mongdolhebion Básicamente es una playa Pero dice que En vez de arena Tienen como Piedritas chiquititas Que ahorita vamos a ver Pueden ver En vez de arena Tenemos puras piedras En la noche Todo está muy tranquilo Cuando este La ola Entra y sale Un sonido De las piedras De las piedras Muy bonito Si En la noche Ahorita como hay gente Y todos están Caminando por aquí En las piedras No se suena muy bien Y se ve raro Pero en las piedras Con las olas Suena Como ASMR Parece ASMR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moonies Moons no están listos Para esto Les voy a enseñar El pepino más grande Del mundo Bueno Voy a decir El pepino más grande De Corea ¿Qué he visto? ¿Han visto un pepino así de grande? Porque yo no ¿Qué pedo? Güey, no mames Ahí está mi miniatura El pepino más grande de Corea Y después me van a decir que lo hago por vistas La neta sí Estamos preparando la cena De Chusa Carita Hola 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 Es mi primo, eres mi sobrino Él es cuñado Él es mi sobrino Él es cuñado Teba, ¿verdad? Teba Salud Salud Hoy es un día muy emocionante Voy a ir a ver a unas amigas Vamos a hacer unos videos especiales Ahorita son las 11 de la mañana Ya me puse lista Vamos a ir a Hongdae A ver a una amiga vamos a comer Y ya luego van a ver Van a ver todo Todo lo que va a pasar hoy Miren con quién está Hola Hola amigos Hola amigos Estamos con Min en Hongdae Vamos a ir a comer Vean lo bonito que está aquí Estamos en un lugar que se llama Yonnamdung Que está por Hongdae Que aquí después vamos a ir a ver a Ix y a Liv Entonces venimos a comer Antes de hacer unos videos ¿Verdad? Guau El waffle Jim me está diciendo que Vean Este es un pez Te lo juro Venden Están vivos Se llaman marimos Y es como un pez No es un pez Él es de Él tiene más de 3 años Tócalo Este pequeño Tiene un año De edad Son como un pez Así te lo Y le das comida, ¿no? Sí, creo que No Te lo juro Ve Se llama marimos Acabamos de comer Y ahora vamos a Pues caminar por aquí Hacer compras Sí Hasta que Sean las 3 Para ir a ver a Ix Hacer su video Quiero comprar Maretes Ustedes saben que siempre me pongo Los aretes así Los redondos Aquí están Y los voy a comprar Porque necesitaba uno Vean aquí Aquí hay una máquina Una máquina Una máquina Aquí hay una máquina ¿Dónde venden? Nike Balmain 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 Lo mando siempre Afuera Pero está todo cerrado Por Corona COVID-19 Social distancing No, pero nunca he visto Hongdax Sí, de muerto Y vacío Qué raro Estamos con la tía Ix Estamos haciendo un video Uenchok Urechok Urechon Urechon Flecha Urechon Más Urechon Urechon